Ha habido y hay movimientos transformadores que han utilizado la literatura, la poesía, para decirnos qué camino hay que seguir. En el mayo del 68 fue un movimiento muy literario. Desde el aburrimiento es contrarrevolucionario o la imaginación al poder, hemos llegado a un 15M que quería transformar esta sociedad y que nos ha enseñado desde las pancartas de la Puerta del Sol, literariamente, algunas cosas. Nos ha dicho, PSOE, PP, la misma cosa es, no dicen la misma cosa, pero no quiero ser escatológica. O no hay pan para tanto chorizo. O esto no es una crisis, esto es una estafa. Por lo tanto, mucho tiene que ver el compromiso de los hombres y mujeres de la literatura con la transformación de la sociedad. Porque hay algunos y algunas que pensamos que efectivamente la lírica, la poesía, es un instrumento revolucionario. Y hay muchos y muchas que toman ese camino. Hay otros que no, que se venden al mercado. Pero hoy estamos aquí para homenajear a un poeta, a un poeta comunista, que hablaba el lenguaje del pueblo. Y que con ese lenguaje, en el exilio, en la guerra y posteriormente en la transición, nos decía cuál era la andadura que teníamos que hacer para que nosotros fuéramos protagonistas de esa andadura. Hoy van a participar aquí hombres y mujeres que piensan que efectivamente la poesía es un instrumento revolucionario, es un instrumento de transformación. Y lo van a hacer desde el compromiso por cambiar esta sociedad. Porque es verdad que hoy vamos a ser lírica y con mucho orgullo. Porque no me dirán ustedes que esta mañana, Rajoy, lo que ha hecho es mala prosa y reaccionaria. Yo antes de dar paso a los que van a intervenir y a las que van a intervenir, quiero decir una cosa con toda solemnidad y con toda la fuerza. Y es la siguiente. En lo que yo represento, en lo que representa la organización de Sanlúcar de Barrameda, en lo que representa Felipe Alcaraz, dirigente federal, no solo del Partido Comunista, sino de Izquierda Unida, queremos trasladar toda nuestra solidaridad. Uy, perdón. Antonio Vital Romero, que ha sido echado de una empresa mixta de transporte de este excelentísimo ayuntamiento simplemente por ejercer el derecho constitucional a una huelga. Nos va a tener para lo que haga falta. Antonio, aquí estamos. Sé que estás ahí al final. Aquí estamos y aquí estaremos. Y tienes toda nuestra solidaridad. Van a intervenir Fernando Macías, Gloria Hilario, Alberto Pacheco, Mercia Hermosilla, David Romero, Gonzalo Rosales y Juana Macías, que van a leer poemas suyos o de Alberti o de quien ellos quieran. Y después van a intervenir, finalmente van a intervenir Felipe Alcaraz y Lucía Socan. Un hombre y una mujer que han decidido ser el baúl de la Piqué, recorrerse España entera para dar a conocer no solo a Rafael Alberti, a Rafael Alberti, a Gabriel Zelaya, a Miguel Hernández, próximamente espero que a María Teresa León. Están comprometidos con la transformación de la sociedad, quieren cambiarla y la quieren cambiar de todas las maneras y una de ellas es la poesía. Yo le voy a dar paso a Fernando Macías, que como Miguel Hernández y como Rafael Alberti, es un comunista, es un poeta, es un poeta comunista que fue capaz de ganar las elecciones en Medina por mayoría absoluta y hoy nuestro camarada, nuestro poeta Fernando Macías es alcalde de Medina. Con todos vosotras y todos vosotros, Fernando Macías. Si conocéis la historia de la Sauceda, la Sauceda es un sitio que al día de hoy no existe como pueblo en sí, pero es un lugar que durante la represión franquista se convirtió en un campo de concentración en el que se aniquilaron a centenares y a miles de personas, de hombres y mujeres, fundamentalmente de ideología comunista y anarquista. Es un lugar que desde nuestra presencia en el Gobierno de Andalucía estamos intentando recuperar para la memoria colectiva y, sobre todo, para que no se olvide la cantidad de crímenes que allí se cometieron contra la clase trabajadora y contra sus legítimos representantes. El poema se llama La Sauceda encontrada. Pudimos pisar esta tierra durante siglos, andar descalzo sobre las piedras, mirar hacia los árboles y creer en la palabra, que pase, mansa, tras el alambre. Pudimos llegar aquí, rasgar el humus, decir, oh, viejos camaradas, hemos vuelto, clamar que sigue siendo esta nuestra lucha, ofrecer, seremos la voz de vuestras bocas selladas. Pero pensamos, por el brillo de vuestros húmeros, seremos la cólera, por el tacto de vuestra ropa, seremos la llama, por vuestros labios extintos, seremos dientes. Pudimos llorar, pero bastaba, o mirar con lástima el horizonte, pero ardían las pupilas, o callar como calla un hermano. Pero gritamos, gritamos como amigos y conjuramos a los espíritus del bosque, a la sordidez de la roca, a las manchas solares, a las tectónicas placas, al invierno glaciar, al cabo del hacha y a la boca ensangrentada de un jabalí pastando sobre un manto de hierba en la que crecían niños. Niños como nosotros cuando niños, como estos muertos cuando niños, como el primer hombre que realmente fue el primer niño, que buscaba tras los sauces a una niña que cantaba, como cantan hoy, los corazones que he podido trasplantar a nuestra propia muerte. Y como veo poco aquí, me he enterado que aquí hay dos camaradas hoy que han intentado visitar una hermosa iglesia de la localidad y que el cura los ha echado viviente el otro día. Bueno, pues Rafael también tenía una visión clara de aquellos que lo habían educado y como estamos hoy de reacción, antes Julia hablaba de Rajoy, pues vamos a hablar de los otros que todavía también guardan mucho. Nos dijeron que no éramos de aquí, que éramos viajeros, gente de paso, huéspedes de la tierra, camino de las nubes. Nos espantaron las mañanas llenándonos de horror los primeros días, las noches lentas de la infancia. Nos educaron solo para el alma. Hay allá abajo una cisterna, un hondo aljibe de demonios, una horza de azufre, de negra pez hirviendo. Hay un triste colegio de fuego sin salida. Nos espantaron las mañanas, pero quien obedezca al que firmó la rosa, a aquel que nos concede el desayuno y surte en el verano la casa de la hormiga, quien dé crédito y ame al que dejó a los pobres tirados en el barro y sentó en cambio a nuestros padres sobre caballos, ese verá que le abren paso las estrellas, los celestes canales que paran en los muelles, donde las almas desembarcan, en las puertas que dan principio a su reinado. Nos educaron así, fijos, nos enseñaron a esperar con la mirada puesta más allá de los astros, así, extáticos. Pero ya, para mí, se vino abajo el cielo. Salud y República. Yo no tengo el arte de hacer poesía. Intentaré leer la poesía que dedicó Alberti a Rota, a la Rota americana. Rota, ¿dónde están tus huertos? Tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía. Tú, el más dulce de los puertos, que la fina arena enlaza al cuello de la bahía. Dime, ¿dónde están tus huertos? Ay, poeta, bien lo ves. Aunque no inglés de Inglaterra, lo poco que en esta tierra me dejaron ya habla inglés. ¿Cómo a ti, la gaditana más airosa y más juncal, te dicen Rota Oriental, Espai, norteamericana? ¡Ay, poeta, qué dolor! Hasta mi nombre querido, quien se aclamó el Salvador de España, me lo ha vendido. ¿Qué van a hacer de tu mar? ¿Qué en tus campos van a hacerte? Un camino militar y un puerto para la muerte. ¡Ay, rota de pescadores, rota de blancos veleros! Se abren ya tus miradores a un cielo y mar extranjeros. Pero tú duermes, alerta te miro por la bahía. Sé tú la estrella despierta que despierte Andalucía. Vayan tus barcos frutales y tus hijos labradores por todos los litorales y las tierras interiores. ¡Españoles, despertad! ¡Es rota la marinera quien levanta la primera llama de la libertad! Buenas noches. El poema que voy a leer lo he escrito yo y se titula Rafael Alberti. Algunos lo recuerdan con cierta ingenuidad, con una mezcla de mitología y candorosa admiración, imaginan al poeta navegando por aguas imposibles, con su blanca melena sumada al viento igual que una gaviota pintada en un amanecer eterno. Consigo llevan la figura extracta, la imagen mitológica, la niebla impenetrable de la sangre, el exilio, las banderas tendidas como ropa en el desierto. Sin embargo, quisiera yo esta noche recordar no al poeta del que hablan, quienes nunca leyeron sus poemas, sino al hombre, al de carne y tuétano, al que luchó porque en las minas, las fábricas y el campo se repartiera el fruto del sudor igual que se reparte en la tierra la primavera, al que soñó que el hombre, la mujer, serían libres como la corona de espuma que puso el viento sobre la cumbre de las olas, al que nos dejó escrito su siempre sostenido ciego amor más allá de la muerte, bajo la lluvia interminable que es la historia de España. Muchas gracias. Decirle a un poeta que se mantenga en un cauce es como acercarse al mar y decirle que se pare, que vamos a entrar dentro. Así que cuando me invitan a hacer un homenaje a, en el cual he participado ya en más de una ocasión, siempre defiendo el hecho de hacer un homenaje para, un homenaje en este caso para el compañero, para el amigo, para el camarada Dafaela Alberti, y lo hago de esa manera porque de una u otra forma todos conocemos al Dafaela Alberti, conocemos sus poemas más famosos, más conocidos, pero a mí me gusta defender la idea de que podés demostrar, decir, Dafaela, compañero Alberti, de tu simiente poética hoy está en estos frutos poéticos, así que voy a leer dos poemas míos y los he escogido por una razón muy sencilla. Dafaela era un poeta a la vez político, y a la vez era un poeta que hablaba de amor. Así que quiero tratar esos dos temas. El primer poema que os voy a leer se centra en una historia real que sucedió en Atenas. Allí una persona, Dimitri Crisulaz, se suicidó dejando una carta donde invitaba a los jóvenes las palabras concretas decía algún día los jóvenes cogerán las armas y colgarán a los traidores. Fue un suicidio de los primeros que hubo en Atenas, de los más llamativos, porque lo hizo en medio de la Plaza Sintasma pegándose un tiro. Y al raíz de esa imagen hice este poema y dice las que eres cordetean en la Plaza Sintasma de la ciudad de Atenas. Bajo un árbol encuentran un valiente al que besan fuerte con una bala. Un anciano, Crisulaz, que abandona este mundo tras mandar un mensaje. Con una mano, agarro a las damas del olivo y en la otra, un Kalashnikov. Cuando los que gobiernan recortan nuestras vidas para empobrecernos más. Cuando para comer tenemos que buscar en los contenedores. Cuando los niños son abandonados en mitad de la calle. Cuando la depresión, la ansiedad y el suicidio es la única salida. Entonces se acabó el tiempo de agaldar las damas del olivo. El otro poema, la otra visión que quiero la otra visión que quiero tomar de Alberti es la visión amorosa. Así que voy a leer un poema donde el amor hacia una persona se mezcla con el amor a la poesía. Si quieres, solo si quieres, me voy desnudando entre los silencios de cada sílaba. Si quieres, te beso y te muerdo a cada suspiro, a cada palabra. Si quieres, solo si quieres, recodo tu cuerpo con el doce de mis dedos y mis versos. si quieres, solo si quieres, dejo la poesía y nos abrazamos y nos besamos y si quieres, solo si quieres, seguimos tú y yo y que el amanecer nos encuentre juntos. si quieres, solo si quieres. A continuación, os dejo con Gonzalo Dosales. Buenas noches y muchas gracias. Rafael Alberti Malén escribió una vez una balada de una persona que nunca fue a Granada. Qué lejos por mares, campos y montañas y a otros soles mira mi cabeza cana. Nunca fui a Granada. Mi cabeza cana, los años perdidos, quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca vi Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca entré en Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves. Quién los claros secos libres de sus aires. Nunca fui a Granada. Quién hoy sus jardines aprisiona y pone cadenas al habla de sus surtidores. Nunca vi Granada. Venid los que nunca fuisteis a Granada. Hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca entré en Granada. Hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y aguas por los patios. Nunca fui a Granada. Del mejor amigo, por los arrayanes, sangre por el darro, por el genil sangre. Nunca vi Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por mares y campos. Entraré en Granada. El 29 de julio de 1977, en Sanluca de Barrameda, hubo una huelga general para protestar por la situación de paro. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, se organiza una manifestación a la que acuden entre 8.000 o 10.000 personas. Seguro que os acordaréis mucho de esto. Al llegar a la altura de la calle de Santo Domingo, aparece la Guardia Civil y procede a dispersar la manifestación, empleando para ello los medios antidisturbios, a consecuencia de lo cual hubo una veintena de personas heridas. Tras estos acontecimientos, Rafael Alberti escribe un poema que dirige a todo el pueblo de Sanluca y a sus trabajadores en paro en el día de la represión. Hoy no quiero cantar, quiero mi voz para el grito, mi aliento para gritar. Castigo, solo castigo para todo aquel que tenga al pueblo por enemigo. Tu nombre es rabia, es furor, Sanluca de Barrameda, ira del gobernador. Tener hambre, estar en paro, muerta a las manos caída, le cuesta al hombre muy caro. Porque lo bueno es callar, es no existir, no ser nadie o dejarse asesinar. Tú me hieres, tú me matas, mas nunca tendremos miedo del golpe de las culatas. Que no están ciego, no están como antes en espera de lo que nunca les dan. ¡Qué bravura señalada! En vez de pan, el terror en una calle cerrada. Y porque el hambre no espere y no puede decirse al hambre, siéntate a la puerta y muere. Y qué grande desconsuelo dar al hambre una limosna como llovida del cielo. Vida en paz y trabajando sin pensar que los fusiles nos están siempre apuntando. Y no haya gobernador ni guardia civil ni alcalde que nos miren con rencor. Que el pueblo siempre es amigo y si el pueblo es quien les paga no merece tal castigo. Cantad, gritemos, cantad con el pueblo de Sanlúcar vuestra solidaridad. Que toda la España alerta lo está mirando y le tiende en alto la mano abierta. Gracias.